Echale compadre Toda mi vida he sido un aragán Toda mi vida he sido un pelafustán Una persona sin sueños y sin lugar Un conformista sin anhelos de superar Y ahora es tiempo, es tiempo de cambiar Y es tiempo de cambiar Y darle un giro a mi personalidad Un giro radical No, no te rías si me ves Que tú y yo nos parecemos Tienes cola que arrastrar No, 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 no te rías Estoy yendo a nadie y no lo puedo negar Un simple ilustro sin una realización Un disparate sin metas y sin razón Vivo de sueños y ya quiero despertar Vivo de sueños y ya quiero despertar Y ahora es tiempo, es tiempo de cambiar Y es tiempo de cambiar Y darle un giro a mi personalidad Un giro radical 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 Un giro radical